Cinco arriba, siempre todos juntos. Cinco a un lado, sea muy divertido. Cinco abajo, hagamos una fiesta. Cinco adelante, vamos todos. Hey, 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 hey. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, high five. Uno, dos, tres, cuatro, high five. Uno, dos, tres, cuatro, high five. Ah, todos aquí nos divertiremos. High five. Colores. Voy a mirar muy lejos de mí. Todos los colores esperan por mí. El cielo azul, el verde aquí. Amarillo, el sol, naranja para mí. Si un color tú eliges, un color para mí. Y será mejor si son los que vi. Colores que el arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Que tú vas a tener. Colores que se ven. Con mis alas de oro voy a volar. Y en el cielo un arco iris voy a cruzar. Rojo volaré, bajo en azul. Por el amarillo, ¿a dónde estás tú? Si un color tú eliges, un color para mí. Y será mejor si son los que vi. Colores que el arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Que tú vas a tener. Un arco iris tengo. Un arco iris tengo. Colores que se ven. Colores que se ven. Son un arco iris. Son un arco iris. Que tú vas a tener. Colores que se ven. Mis colores. Tengo mis colores. Tengo mis colores. Tengo un arco iris. Tengo mis colores. Tengo. Hola, soy Curtis. Hola, soy Kimmy. Hola, soy Jen. Hola, soy John. Hola, soy Karla. Y juntos somos Hi-Fi. Hola a todos. Me siento muy feliz hoy. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Feliz, 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 feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? Soy yo, Chini. Hoy me siento especialmente feliz. ¿Por eso estás vestida de rojo? Oh, sí. Es mi ropa alegre. Y cuando llevo mi ropa alegre, me encanta hacer esto. ¿Sabes quién? Hoy no tengo ganas de bailar. Estoy de mal humor. ¿Por qué estás en mal humor, Chini? No lo sé. Cuando desperté esta mañana, me sentí así. ¿Qué harás si yo te canto blues? Mejor te sientes tú. Triste, triste, triste. Hoy no jugaré. Te sentirás mucho mejor si cambio tu mal humor. Triste, triste, triste. Muy lejos me iré. Te sientes triste. 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 Tú. Dime, Chini. ¿Llevas esa bufanda azul porque estás en mal humor? No. La llevo porque tengo frío. Estar de mal humor es muy diferente a estar feliz, ¿verdad? Supongo que sí. Cuando estoy feliz, sonrío. Y cuando estoy triste, no. Cuando estoy feliz, me dan ganas de cantar y bailar. Cuando estoy de mal humor, me dan ganas de no hacer nada. Cuando estoy feliz, me dan ganas de usar colores alegres. Si estoy de mal humor, no me dan ganas de vestir especial. Chini, ¿sabes qué me hace sentir muy feliz? ¿Qué? Darle un abrazo especial a mis amigos. Chini, ¿quieres un abrazo especial? Gracias, Tiel. Me sentí muy bien. Pensé que ayudaría. Sí. ¿Y sabes qué? Ya no me siento de mal humor. Estoy sonriendo y tengo ganas de cantar y bailar. Y adoro mi bufanda azul. Ya no es necesaria una canción triste, Chini. Ahora quiero una canción feliz. Feliz, feliz, y me río como una lombriz. Estás feliz con este blues. Feliz te sientes tú. Muy feliz me siento. Hoy sí, yo jugaré. Estás feliz con este blues. Feliz te sientes tú. Muy feliz me siento. Hoy sí, yo cantaré. Feliz te sientes al cantar. ¡Sí! ¡Gracias por ser una amiga tan especial! ¡Aww! ¡Ya bájame! ¡Bye, bye! Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, cuadrado. Mucha gente sopla besos al despedirse. Adiós. 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 Te vas a dar y con fuerza tú lo harás. Adiós. ¡Oh! Se siente muy bien abrazarse. ¿Otra vez? Estira tus brazos y un gran abrazo. Te vas a dar y con fuerza tú lo harás. Adiós. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Y si saludamos? ¡Así! Estira tus brazos y un gran abrazo. Te vas a dar y con fuerza tú lo harás. ¡Hola! Oigan, el saludo y la despedida pueden funcionar con besos y abrazos. ¡Adiós! Hay silencio. A veces a mí me gusta el silencio. Pero otras veces me gusta mucho el ruido. ¡Aaah! 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 Silencio de nuevo. A mi familia le gusta mucho hacer ruido y... ¡Ah! Sí. Igual que a mis amigos. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Bien! Y necesito a alguien que sea mi hermana mayor. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Mi hermano menor! ¡Y mi perro! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Alto, alto, alto! Haremos esto. Decidiremos quién será quién y comienzas la historia. ¡Bien! ¡Sí! ¡Excelente! Mi familia. A mi familia le encanta hacer ruido. A mi hermana mayor le gusta cantar en la ducha. ah! A mi hermano pequeño le gusta el tambor. ¡Bien! 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 A mi mamá le gusta silbar en el jardín. Y a mi perro le gusta aullar. ¡Au! 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 ¡Auu! ¡A mí me encanta tocar el teclado! ¿Mi papá? ¡Mi papá adora el silencio! Mi familia. Serán ruidosos, pero yo los quiero. ¡Oigan, chicos! Ya que estamos haciendo tanto ruido, ¿por qué no probamos hacer música juntos? ¡Mucho ruido hay aquí! ¡Mi familia es así! Y cuando nos juntamos, es música para oír. ¡Mucho ruido hay aquí! ¡Y cuando nos juntamos! ¡Es música para oír! ¡Mucho ruido hay aquí! ¡Mi familia es así! Y cuando nos juntamos es música para oír. Mucho ruido hay aquí Mi familia es así Y cuando nos juntamos Es música para oír ¿Y saben qué? Incluso a mi papá le gusta cuando hacemos música juntos Este es un recorte de cartón de mi El contorno de la forma de mi cuerpo Está muy bien Pero creo que necesita algo de color Sí, colores Bien, ¿qué color uso primero? ¿Naranja o quizás púrpura? Oye, tengo una idea Podría usar estos colores para expresar lo que siento Colores cuando estoy feliz o triste o cualquier cosa Sí Feliz es amarillo Rojo es energía El verde te iluminará Naranja y libre serás Azul me da tranquilidad Y puedo descansar Rosa para sentir amor Y el púrpura es paz Colores Yo lo siento Voy a ser feliz Los multicolores Del arcoiris para mí Sí Cuando estoy feliz A veces me siento muy optimista Y con luz Alrededor de mi cabeza Muy bien Un brillo feliz y amarillo ¿Qué sentimiento pinto ahora? Pintaré el rojo El rojo es un color fuerte Y es justo lo que necesito Cuando tengo mucha energía Energía en mis piernas Y en mis pies Ahora pintaré la otra Bum, bum, bum Y ahora puedo correr Y saltar Muy bien ¿Y qué hay cuando me siento Muy despierto y vivo? Quizás podría venir el verde Muy bien ¿Qué tal muy despierto? Aquí vamos Pondré un poco de verde En mis ojos Muy bien Ahora Algo Más emocionante Quizás Podría ser Naranja Sí Naranja para sentirse libre En las manos Y en los brazos Voy a pintar aquí Muy bien Ahora A veces me siento tranquilo y tierno Ese podría ser el azul Muy bien Un poquito de azul En mi estómago Aquí vamos Qué lindo Ahora el rosa Aquí vamos Rosa por mi corazón Porque hay mucho amor allí Ups Y en medio de estos sentimientos Siento mucha paz Púrpura Muy bien Empezaré Por los hombros Para sentirme muy relajado Así está bien Ahí vamos Y por la barriga Un poco en este hombro Y por el brazo Y falta ese brazo también Bien Vamos Sí Púrpura para cuando me siento en paz Me gusta eso Feliz es amarillo Rojo es energía El verde te iluminará Naranja y libre serás Azul me da tranquilidad Y puedo descansar Rosa para sentir amor Y el púrpura es paz Colores yo lo siento Voy a ser feliz Los multicolores Del arcoiris para mí ¡Sí! ¡Guau! ¿Soy yo? Así expreso mis sentimientos Es mi arcoiris multicolor Mis movimientos dicen lo que siento Cuando estoy feliz Yo salto Lo hago con energía Muy fuerte Hay que pasear Y libre giro así Y me puedo balancear Cuando triste estoy Cruzar las manos es amor Flotando siento paz Son mis sentimientos Los que están aquí Un arcoiris de colores Es parte de mí ¡Sí! 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 Había una vez Tres pequeños bulbos de flores Habían pasado el frío invierno Durmiendo bajo el suelo del parque Donde era cómodo y tibio Pronto comenzó a hacer calor Y el rocío congelado del suelo Comenzó a derretirse Escurriéndose hacia los bulbos ¡Sí! ¡Da cosillas! Después de un tiempo El agua les ayudó a sentirse más fuertes Y mientras más calor sentían Crecían grandes y más grandes Estirándose hasta asomar sus cabezas en el suelo ¡Pop! ¡Pop! Los pequeños bulbos florecieron en un hermoso campo de narcisos Y estaban muy felices de verse Después de tan largo sueño ¡Hola Narciso! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¿Dormiste bien? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! Y tú te ves mucho más hermoso que el año pasado ¡Oh, gracias! ¡Eres muy amable! ¡Oh, mira! ¡Hay un nuevo Narciso creciendo aquí! ¡No estaba el año pasado! ¡Sí! ¡Un nuevo amigo! ¡Será maravilloso tener uno más en el grupo! ¡Pop! ¡Pop! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Soy una flor! Y soy un... ¡Pero no eres un Narciso! ¡No! Y aquí crecen los Narcisos Están por todo este lugar ¿Te das cuenta? La pequeña flor roja se sintió tan triste Que comenzó a marchitarse ¡Oh! ¿Por qué no pasas aquí la noche Y así buscas las flores rojas mañana? Y la flor roja se quedó ahí a pasar la noche Al día siguiente Unos niños llegaron al parque a jugar ¡Oye! ¡Encontré la pelota! ¡Está aquí! ¡Vaya! ¡Qué lindo Tulipán Rojo! ¡Oh! ¿Eso soy yo? ¿Un Tulipán? ¡Oigan! ¡Ya sé qué tipo de flor soy! ¡Soy un Tulipán! ¡Wow! ¡Un Tulipán Rojo en un grupo de Narcisos! Tus pétalos rojos hacen que los Narcisos Se vean más brillantes y amarillos ¡Un Tulipán! ¡Un lindo Tulipán Rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Tienes que ver esto! ¡Un Tulipán Rojo entre los Narcisos! Pétalos al sol Con él brotando están Tulipanes y Narcisos crecerán El Tulipán y los Narcisos La pasaron muy bien jugando bajo el sol Cuando el verano acabó Los Narcisos y el Tulipán Se prepararon para dormir bajo el suelo Hasta la próxima primavera ¡Adiós Tulipán! ¡Adiós Narciso! Hasta el próximo año, amigos ¡Nos vemos! Y así termina la historia ¡Es hora de cantar! ¡Sí! Voy a mirar muy lejos de mí Todos los colores esperan por mí El cielo azul, el verde aquí Amarillo el sol, naranja para mí Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Solo un arco iris Solo un arco iris Y tú vas a temer Colores que se ven Con mis alas de oro voy a volar Con mis alas de oro voy a volar Y en el cielo un arco iris voy a cruzar Rojo volaré Rojo volaré Bajo en azul Por el amarillo ¿A dónde estás tú? Si un color tú eliges Un color para mí Y será mejor si son los que vi Colores del arco iris tengo Colores que se ven Son un arco iris Que tú vas a temer Un arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Son un arco iris Son un arco iris Y tú vas a temer Colores que se ven Mis colores Tengo mis colores Tengo un arco iris Tengo mis colores Tengo Tengo Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales Lo es Los latinos divertiremos Ya CC por Antarctica Films Argentina